Hola, 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 amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos acá en el gallinero. Hoy vamos a suplantar por hoy a Danuska, ¿no? Como ustedes bien saben, Danuska hace videos en este canal. Hoy día vamos a estar por acá por infiltrados y vamos a comentarle un poquito sobre las gallinas que tenemos acá y cómo generar un poco de ingresos. Creo que todos, todos, todos en algún momento hemos buscado formas de generar un poco de dinero y en esta ocasión pues les traigo una buena forma de generar dinero criando gallinitas desde casa. Criando un poco de gallinas como tal. Ustedes saben que normalmente las personas que están viendo este video, y me incluyo, trabajan así sea toda la mañana, así sea toda la tarde o así pues sea, ¿no? La mañana y tarde. Muchas personas también estudian. Entonces, hay muchas personas que... Esa gallina que cacarean mucho. Eso quiere decir que mañana va a estar poniendo huevo. Las gallinas sembritas cuando cacarean demasiado es porque al día siguiente van a poner huevo en caso de que ya han puesto ese mismo día. Ella ya puso huevo en la mañana. Esta de acá pues no es una gallina de huevos verdes. Y lo más probable es que mañana vuelva a poner huevos. Pues a veces las gallinas ponen huevo al diario. Y entonces, como les iba diciendo, amigos, a lo que hoy vengo a hablarles un poquito es cómo generar dinero con las gallinitas desde casa, ¿no? Una buena forma de nosotros ganar un poquito. Porque ustedes saben, la gente que le gustan las gallinas, a las personas que le gustan las aves, siempre buscamos forma, ¿no? De generar un poquito, de ganar un poquito. Y pues, en eso vamos a estar justamente hablando. Para empezar, amigos, el proyecto que yo les recomiendo para generar dinero con las gallinas es nada más es comprar cepollitos cuando son bebés, hacer que se desarrollen primer mes, segundo mes, tercer mes. Y al cuarto mes, amigos, es donde ya se debería mandar o enviar al mercado. Así de simple, en cuatro meses, es el proyecto justamente que les voy hablando para que ustedes puedan llevar al mercado a sus gallinitas. Así sea un gallo o gallinita, ¿no? Entonces, como les voy diciendo, para todas las personas que se preguntan, ¿vió una gallina a los cuatro meses y ya está listo? Pues, amigos, efectivamente que sí. Una gallina desarrollándose bien, una gallina siendo bien alimentada, a los cuatro meses ya está empezando a poner huevo. Tal vez no todas las gallinas pongan huevo en los cuatro meses, pero desde los cuatro meses ya empiezan a romper posturas. Otros van a empezar a romper postura ni bien cumplen cuatro meses. Otros van a empezar a poner huevo ni bien cumplen cuatro meses y medio. Y algunos, pues, ¿no? En ese lapso de cuatro a cinco meses. Pero normalmente, en ese lapso es donde las gallinitas empiezan a romper postura, siempre y cuando son bien alimentadas. Obviamente que si tú alimentas, le haces comer a tus gallinitas de una manera muy diferente, la alimentación va a jugar, ¿no? A tu favor o a tu contra. Va a depender mucho de cómo tú le quieres alimentar a tus gallinas. Si quieres que juegue a tu favor, pues, vas a tener que alimentarlo bien, tener buena comida, gran cantidad de comida y, pues, así mismo, este... Tener buenas gallinas, ¿no? Así es, amigos, ya saben, ese es el proyecto a lo que yo les voy diciendo y ahorita les voy a decir con qué cantidad pueden hacer este tipo de proyectos. Justamente la cantidad que yo les voy a recomendar es, pues, ¿no? Basado a que las personas o ustedes que están viendo el video trabajan o estudian en las mañanitas. Así que, amigos, ya saben, el proyecto que les digo es comprarse poñitos de un día de nacido o dos días de nacido que están súper cómodos y tenerlos hasta los cuatro meses. Luego, cuando ya ponen huevo o empiezan a romper postura, se les lleva al mercado porque justamente las personas del mercado buscan gallinas que ya están poniendo huevo y entonces ahí es lo que me voy, ¿no? Miren, por acá tenemos otro lote para todas las personas que pensaron que solo es ese lote. Miren, por acá tenemos más lotes de gallinitas. Miren esa preciosa. Esa también es una carioquita como ustedes que están viendo. Una carioca bien guapa, una carioca bien linda, muy hermosa, muy preciosa. Y vamos a darle, amigos. Vamos a darle, vamos a ingresar al otro lado también para eso, pero vamos a darle de comer para darle de comer a ambos lotes y, pues, grabar más tranquilo, ¿no? Las gallinas no se van a empezar a desesperar. Tenemos más gallinas, ¿no? No vayan a pensar que estas son las únicas gallinas. Tenemos más gallinas como tal, así que no vayan a pensar, ¿eh? No vayan a pensar que estos, los que ustedes están viendo, solo que ahorita vamos a enfocarnos en estos dos lotes porque justamente las gallinas que ustedes están viendo son gallinas criollas, ¿no? Y eso es lo que vamos a abarcar ahorita. ¿Por qué hacer un negocio de ese tipo con gallinas criollas? Así que, amigos, para eso vamos a ingresar acá, que no se ve muy bien, pero esperemos que en la cámara se note algo, ¿no? Mientras que no se levante polvo, se ve a veces muy bien. Se ve bien en un perfecto estado. Así que, amigos, vamos, vamos. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahora sí, vamos a retirarnos un poquito para que ustedes puedan apreciar ahí a las gallinitas, ¿no? El de acá es un gallazo, amigos. Este de acá que tenemos en este espacio es un súper gallazo. Un gallazo con estas gallinas criollas mejoradas, ¿no? Asimismo, cuatro gallinas para este gallito, para fertilizar huevos, porque nosotros estamos, pues, haciendo también un proyecto en la cual ahorita, como les hablo, es, pues, el proyecto de sacar pollitos con un gallo súper grande. Asimismo, el del otro lado, ustedes si se dan cuenta, es un gallo enorme, amigos. Es un gallo enorme, enorme para las gallinas y, pues, las crías. Ya ustedes imagínense, ¿no? ¿Qué calidad y alegrías van a salir con este tipo de reproductores? Tanto un gallo y cuatro gallinas para este espacio y un gallo y cuatro gallinas para este espacio. Miren, la forma ahorita en la que yo estoy generando dinero con gallinas es, pues, con la venta de huevos. Ahorita vamos a ver en los nidos y vamos a recoger este... Vamos a responder un poquito a todo eso. Entonces, amigos, yo recogía en la mañana un huevo de acá y un huevo de este espacio. Ahorita vamos a ver si en el nido del fondo hay otro huevo porque ya son más del mediodía y vamos a ver si hemos logrado recoger unos cuantos huevitos más porque ya en la mañana se recogió. Entonces, amigos, yo les digo que las gallinas crías ellas justamente funcionan bien para este tipo de proyectos porque son gallinas que ponen demasiados huevos. Son gallinas que... Las gallinas son muy fáciles de desarrollarse. Justamente el proyecto que yo les digo que le va a dar ingresos es más que todo para esas personas que no tienen mucho tiempo. ¿Saben por qué les digo? Porque estas gallinas son muy buenas y son muy resistentes. ¿Qué quiere decir? Que si miren, yo en la mañana, toda la mañana no estoy en casa. Hoy día porque es feriado acá en Perú es feriado, pues estoy en casa, ¿no? Y yo sé que ustedes, al igual que yo, en las mañanas toda la mañana no están en casa yo salgo de casa a las 7 en punto de la mañana y regreso a las 2 y media pm acá en casa. ¿Cómo salgo, amigos? Miren, salgo llenándoles la comida o sea, calculo, ¿no? Uno ya sabe más o menos cuánta comida va a dejar para 5 gallinas acá y igual, ¿no? ¿Para cuánta comida va a dejar acá para 5 gallinas? Entonces, una vez calculado, amigos, yo le dejo la comida que ellos van a comer durante todo ese lapso donde yo no voy a estar y también le dejo en un balde súper grande. Si ustedes se dan cuenta, es una tina enorme donde dejo el agua. Y pues, amigos, ahí me va bastante bien. Le dejo lleno de la comida, le dejo lleno el agua y las gallinas criollas, amigos, son tan resistentes y son tan buenas que lo único que necesitan una vez que están ya así en casa bien vacunaditas es nada más alimento y agua. Alimento y agua y de vez en cuando hacerle, ¿no? Este, su chequeada, revisarles si necesitan vacunas, antibióticos, ampollas y obviamente que cada 15 días una limpieza general. Ya acá la limpieza nos toca este fin de semana ya toca limpieza acá en Amos Gallineros. Justamente el sábado a domingo, ¿no? Uno de esos dos días que ya estamos a tres, cuatro días. Así que, amigos, ya saben ese punto, esa parte. Siendo así, yo lo que les digo, pues no es que cuando ustedes crían este tipo de gallinas no van a tener esa necesidad de meterle más tiempo. Miren, yo creo pavipollos y los pavipollos, dándole el mismo cuidado a estos pollos con los otros pollos pavipollos, los pavipollos se me han llegado a enfermar. Los pavipollos necesitan más espacio, necesitan más tiempo, luego necesitan más dedicación, ¿no? Como tal, si tú trabajas, yo no te recomiendo que hagas un proyecto con pavipollos porque es un poquito más complicado. El lapso de hacer un negocio con los pavipollos es un poco más complicado porque los pavipollos requieren de más tiempo. Entonces, nosotros como, al igual que ustedes, ¿no? A veces trabajan, estudian, entonces los pavipollos no va a ir muy bien para su proyecto, amigos. Entonces, el proyecto trata de hacer un buen gallinero. Miren, yo les recomiendo. Básico, básico, con la que van a generar mucho dinero. Hacer un pequeño gallinero, donde van a estar tus gallinas tranquilas, por más que no hay nadie en casa, por más que no hay nadie que te pueda ayudar, que estén, igual que yo, seguras, ¿no? Con un gallinero bien cerrado. Obviamente que esté muy cómodo para la gallina. Y, pues, amigos, lo único que vas a hacer es darle comida, suavita, y nada más, y chequear. Antes de salir, ver cómo estás dejando tu gallinero, ver cómo están tus gallinas, tocarle el pico, si está húmedo o mojado, si está con gripe, o no puede caminar o algo está mal, ¿no? Entonces, eso lo vas a hacer. Lo único que vas a hacer es eso. Regresas, le cambias de agua, le das comida, ¿no? Que también es, este, muy fácil y muy sencillo. Así que, amigos, eso es lo que yo les voy a estar recomendando en cuanto para el cuidado de las gallinas. Y ahora, una vez que, pues, no, eso hacen, ustedes van a hacer eso durante cuatro meses, amigos. Cuatro, cuatro meses. Cuatro meses en la que los pollitos van a crecer, a medida que van pasando los meses van a ir desarrollándose, y obviamente que los pollitos, a medida que van creciendo, van a ir comiendo un poquito más de comida. Ya tú vas a estar, este, involucrándote en cuanto a la cantidad de comida que ellos van a estar recibiendo. Así que, amigos, ya saben, hasta ese punto, esto es lo que hayan entendido. Y ahora les recomiendo con cuántas gallinas, más o menos, iniciar este proyecto para generar dinero. Pero, miren, una vez que hacen todo ese proyecto, desde el primer día de vida, segundo día de vida, hasta el cuarto mes, las gallinas van a tener que, este, va a ser, pues, ¿no?, prácticamente como una inversión, porque lo que tú vas a hacer es comprar comida y darles a tus gallinas, porque las gallinas no te van a dar dinero en ese lapso. Entonces, para eso tú tienes que tener un poquito de paciencia. Paciencia. Así que, amigos, siendo así, vamos a recoger un break por acá para continuar cómo lo vas a vender y a cuánto lo vas a vender a la gallinita cuando llegue a los cuatro meses. Antes de entrar a ese tema, ya las gallinitas se están comiendo por acá. Vamos a revisar, ya. Vamos a revisar si hay algún huevito. Uy, amigos, miren, qué bendición. Vamos a ver si el huevo está sano. Uy, papá, qué bendición, amigos. Qué, qué, qué bendición. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un huevito sano por acá. Tenemos un huevito sano. Acabamos de encontrar el segundo huevo en este espacio el día de hoy, amigos. Los gallos no pueden encontrarse. Son dos gallos que yo sé que, si se encuentran, se van a llegar a lastimar porque ya una vez me pasó, ¿no? De todos modos, ya vamos a salir con cuidado. Ahí está el huevito. Este huevito es de frente para la incubadora, ¿no? De frente para la incubadora son huevos ya fertilizados, como ustedes bien saben. Así que vamos a salir un ratito. Ya que estamos en el break, en el descanso, vamos a ver el otro nido de este espacio, ¿sí? Vamos a ver si hay otro huevito más. Vamos a cerrar ya esto porque los gallos se nos van a pelear. Así que vamos a salir. Uf, ya, hoy ya sí hizo un calor, amigos. Ya se está yendo el sol y todo eso. Pero hoy sí hizo un calor fuerte, ¿no? Un calor terrible. Miren, por acá ya está un huevito. Y vamos a ver acá en su otro nido. Uf, papá. Miren, amigos. Otro huevo de nuestras gallinitas. Miren, dos huevitos. Hoy estamos recogiendo dos huevitos más adicionales a lo que ya hemos recogido en la mañana. ¿Esto qué quiere decir? Que en la mañana ya hemos recogido los huevos. Hemos recogido un huevo de color verde y este, ahorita, y este, un huevo de color normal. Y ahorita estamos recogiendo dos huevos de color normal, ¿no? Entonces, la forma de que yo estoy generando dinero ahorita son con los huevos. Que también les voy a enseñar cómo generar este tipo de proyectos o cómo empezar este tipo de emprendimientos con la venta de los huevos férgiles de tus gallinas. Y bueno, ahora sí, damos, continuamos, ¿no? Continuamos, amigos, diciendo que las gallinas criollas son muy comerciales. En cuanto a la venta, no vas a tener dificultad. La gente, por cualquier lado que tú vayas, siempre, siempre va a preferir una gallina criolla antes que un pavipollo, antes que un francés, antes que un pollo de engorde. Mucha gente va a decir, ¿no? Amigo, ¿y por qué en vez de criar gallinas criollas no crió pollos de engorde? Si salen más rápido al mercado. Pero salen más rápido al mercado, ¿a qué costo? Necesitan más atención, necesitan más cuidado. Y pues la gente es un poquito más, como que un poquito más restringida comprándote ese tipo de aves que comprándote aves criollas. Y eso lo digo de buena manera, amigos, porque la gente le llama bastante la atención a las gallinas criollas. Si ustedes se dan cuenta, en estas cuatro gallinitas que ustedes están viendo, son cuatro hembritas. Ninguna se parece a ninguna, amigos. La otra es blanca, la otra es negra, la de fondo es rojiza, la de fondo es color plomito, color del tubo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, prácticamente no hay casi igualdad, ¿no? Entonces, la gente le llama bastante la atención y la gente le usa esto bastante para el consumo. La gente le usa esto bastante para que le ponga huevos. Entonces, la gente te va a llegar a comprar uno. Si tú le vendes cuatro meses, la gente, uno, te puede comprar para que lo recríe, ¿no? Para que lo recríe. Otro, la gente te puede comprar para su consumo propio. Otro, la gente te puede comprar inclusive para revender, amigos. A mí me ha pasado que hay personas que me han comprado inclusive hasta para que lo revendan, ¿no? Entonces, como les iba diciendo, tú tienes que saber, amigos. Trázate el objetivo de que sí o sí tienes que sacar tu proyecto de las gallinas a los cuatro meses. A más tardar a los cuatro meses y medio con tus gallinitas. Y cuando ya están listas tus gallinitas, a los cuatro meses y medio más o menos van a estar este tamaño. Ya poniendo huevo. Entonces, lo que tú tienes que hacer, pues, ¿no? Es decir, ni bien entraron, ya llevarlo, amigos. Llevarlo al mercado y venderlo. ¿A cuánto le vas a estar vendiendo cada gallinita, amigos? Un promedio de 18 dólares a 20 dólares. Más o menos, les digo en dólares porque monedas peruanas es más o menos de 60 soles hasta 70 soles. Miren, yo les comento, las gallinas peruanas se venden de 60 a 70 soles, inclusive hasta 75 soles, ¿no? Y eso, pues, yo ahorita ya he preguntado en el mercado cómo es el mercado de las gallinas. Ya sé más o menos cómo es en todo el Perú porque tengo muchos contactos con todo el Perú. Tengo muchos contactos. En la gran mayoría del departamento de Perú, de varios departamentos, las gallinas no bajan de 60 soles. Y normalmente están entre 65 a 70 soles cada gallinita. Y, pues, como les comentaba, 18 dólares, un promedio a 20 dólares. O sea, amigos, que si tú te crías tus 10 gallinitas, al igual que yo, si ustedes se dan cuenta, yo tengo acá 5 y al otro lado tengo 5. Tengo 5 acá, tengo 5 acá, así un total de 10. Y con las 10 gallinas no padezco. O sea, si tú quieres criar y empezar un proyecto, nada más créate 10 gallinas para empezar, para iniciar en este mundo de las gallinas. Y vas a ver que te va a ir súper, súper bien. 10 gallinas, amigos, ¿cuánto te estarías sacando, generando? Un promedio de cada gallinita 20 dólares, amigos. Más o menos 10 gallinitas. Tus 200 dólares, amigos. Un promedio de 200 dólares es lo que te vas a estar llevando por 10 gallinas en 10 meses. Obviamente que son 10 gallinas. Mucha gente va a decir, no, oye, pero 200 dólares, ¿no? ¿Qué es eso de 200 dólares? Mejor no, mejor no, no compro, mejor no hago mi proyecto, mejor no hago un negocio. Pero, amigos, son prácticamente 10 gallinitas. A estas 10 gallinas se le puede hacer vivir fácilmente con verduras, con lechugas. A veces hay desperdicio en casa. Le dices a alguien que te guarde en un baldecito. Le das cebada. O sea, 10 gallinas no te consumen como tal todos los días un kilo de comida. Todos los días no te consumen medio kilo de comida. No, amigos. Las gallinas con 10 unidades no te consumen casi nada, nada de comida. Inclusive, si hay demostrado, si hay demostrado que queriendo 10 gallinas, las gallinas pueden vivir con los desperdicios de casa. O sea, ¿qué quiere decir desperdicios de casa? Con el arroz, con las verduras que sobran en casa, con el pan del desayuno, con el pan de la cena, con el arroz del almuerzo, con el camote, con todo lo que sobra en casa, que es obviamente comestible para las gallinas. 10 gallinas pueden comer, pueden sobrevivir, amigos. Y eso está comprobado bajo experiencias, ¿no? Y justamente por eso les digo, ¿no? 10 gallinas no les va a hacer mucho gasto. Y yo creo que en 4 meses es como que un proyecto extra, ¿no? En 4 meses vas a estar generando tus 200 dólares con 10 gallinitas. Eso sí, no vas a demorar en vender ni un día, amigos. 10 gallinas lo vendes en una hora a una hora y media, exagerando, siempre y cuando no conoces a nadie. Normalmente, cuando nosotros vendemos gallinas, ya hay personas que nos conocen en el mercado, y fácil, ¿no? Nosotros le llamamos antes de salir, le decimos, ¿Cómo sabes qué? Tengo acá 10 gallinas. La señora nos dice, ya traigan las gallinas, le llevamos las gallinas, la señora agarra, obviamente que agarra la gallina tiene que calcular el peso, agarra el gallo, en caso de que es gallo, con buen peso, nos dan dinero, o al menos de 5 minutos, ya hemos vendido a 10 gallinas, amigos. Más o menos así es cuando vas, este, cuando ya tienes un poquito de gente que te conoce. Pero cuando recién inicias, si yo te digo eso, cuando yo inicié recién el proyecto de las gallinas criollas, yo les comento un poco que he demorado un poquito en vender, ¿no? Porque a veces la gente cuando ve que eres nuevo, que nunca has estado en el mercado, a veces como que un poquito te quieren meter trabas, te dicen, esta gallina está bajo de peso, esta gallina está muy tierna, no está para ese precio y todo eso. Pero si tú sabes que tus gallinas están pesando, si tú sabes que tu gallo, pues no tiene un buen porte, un buen tamaño, pues fácilmente no vas a caer a ese tipo de juegos. Normalmente ese tipo de juegos te hacen las personas que a veces se revenden, ¿no? Entonces tienes que tener mucho, pero mucho cuidado en cuanto a ese punto, en cuanto a esa parte, de que cuando las gallinas te quieren, cuando las personas te quieren rebajar. Porque tú sabes el esfuerzo que le vas a meter, las ganas que le vas a meter a tu proyecto y ya te voy dando la data más o menos de cuánto están las gallinas ya que ponen huevos y que sean gallinas criollas. Obviamente esas gallinitas de colores porque a la gente le llama bastante la atención las descolorcitos. Piensan que son gallinas de campo porque si tú crías pollos de engorde, la gente dice al toque, ¿no? Esta es de granja, estas son gallinas de granja, no valen mucho. Entonces, al toque, la gente sabe ya. Entonces, por eso es lo que yo te recomiendo. Entonces, amigos, eso es un pequeño proyecto que tú puedes hacer generar desde casa sin ninguna dificultad, sin ningún problema, a pesar de trabajar, a pesar de estudiar, eso lo puedes hacer fácilmente en casa. Yo creo que todos queremos generar un poquito de dinero, yo creo que todos queremos ganar un poquito de platica por ahí, yo creo que todos, ¿no? Todos, todos, todos queremos hacer eso. Entonces, es una buena forma para nosotros, este, emprender, este, con las gallinitas, para nosotros generar un poquito de dinero. Si te gusta, pues ya, ¿no? Para el siguiente proyecto puedes aumentarle 20 gallinitas más. Y así sucesivamente vas a ir creciendo. Miren, yo, este, toda la mañana, desde las 7 hasta las 2 no paro en casa, pero, este, tengo más de 70 a 80 gallinas en total, amigos. Y el tiempo me va bastante bien, amigos, porque no son las únicas gallinas criollas que tengo. También en el campo tengo más gallinas criollas que también están, pues, ¿no? Dedicados a otro tipo de proyectos. Hago muchos proyectos con gallinas, proyectos para la venta, proyectos como esto, por ejemplo, para la puesta de huevos, etcétera, amigos. Así que ya saben, inicia tu proyecto, anímate a hacer un pequeño emprendimiento con las gallinitas. Que tengas un bonito martes. Chau, chau.